Bueno, muchas gracias Fernando, excelente la presentación, también el doctor Wang que me ha dado pie para poder explicar, profundizar más en aplicaciones de los nanomateriales. Quisiera agradecer expresamente al senador Guido Girardi por su amable invitación para dar esta charla, me parece una iniciativa excelente del Senado de la Nación tener este tipo de actividades. Vamos a comenzar hablando sobre aplicaciones pasadas, presentes y futuras de nanotecnología en salud. Empecemos definiendo un poco lo que es la nanotecnología, la nanotecnología se puede definir como el estudio, diseño, síntesis, manipulación y aplicación de materiales y sistemas funcionales, así como el aprovechamiento de sus fenómenos y de sus propiedades a nanoescala. Cuando hablamos de la nanotecnología estamos hablando de 1 por 10 a la menos 9 metros, que significa 0.09 posiciones metros. Vamos a ver un poco cómo son las estructuras a nivel general, nosotros podemos partir de una hormiga, la podemos ver a simple vista, un pelo, un cabello humano lo podemos ver a simple vista, pero cuando pasamos a una escala de células, glóbulos rojos por ejemplo o virus, ya necesitamos un microscopio óptico para poder ver detalles de estas estructuras. Yendo un poco más abajo en las estructuras de tamaño más pequeñas, podemos ver por ejemplo aquí nanotubos de carbono o nanopartículas esféricas de oro que tienen dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Es así como definimos la nanotecnología, o sea, sería la rama del conocimiento que estudia estas estructuras entre 1 y 100 nanómetros. Ahora, para poder visualizar estas estructuras más pequeñas necesitamos microscopía electrónica o otras microscopías como la microscopía de fuerza atómica o microscopía de efecto túnel, que es la que nos permite estudiar en detalle estas pequeñas estructuras. Aquí también tenemos una molécula de ADN que también puede estudiarse con este tipo de metodologías. Yendo un poco más abajo, llegamos a las estructuras subatómicas que serían directamente las moléculas, moléculas por ejemplo como el caso de benzeno que miden menos de un nanómetro. Como les decía, el hombre conoce la nanotecnología sin saberlo desde épocas inmemoriales. Por ejemplo, el uso de nanopartículas de oro por los egipcios que las empleaban para rejuvenecimiento. Actualmente existen terapias alternativas en las que se utilizan nanopartículas de oro, también con el objetivo de consumirlas como energizantes. ¿Qué es un coloide de oro? Bueno, sería una partícula de oro en suspensión acuosa en una solución en medio en agua. Otro ejemplo interesante es de la copa de Licurgo, una copa que data del siglo IV después de Cristo y se encuentra en el Museo Británico. Y fíjense, aquí viene un poco a colación lo que dijo el doctor Fernando Lund. Aquí tenemos una copa que se ve de un color verde. Si uno la ilumina por aquí, o sea, coloca una luz adentro, la vamos a ver de color roja. Y eso tiene que ver con las propiedades ópticas de las nanopartículas de oro. Interaccionan con la radiación electromagnética de una manera especial que hace que cambie su coloración esta copa y la veamos de esta manera. Y aquí vemos una imagen de microscopía electrónica, pero obviamente de este siglo, en donde se puede ver de qué está hecha esta copa en parte de estas nanopartículas que vemos aquí. Yendo más adelante en la historia, podemos hablar de Faraday, el científico Faraday, que sintetizó, hizo un estudio de síntesis de nanopartículas en medio acuoso de diferentes tamaños. Si él observó que a medida que aumenta el tamaño de la partícula, va cambiando la coloración de esta partícula. Estos dos frascos de soluciones son partículas de diferentes tamaños. Aquí vemos a la derecha una imagen de microscopía electrónica que nos permite estudiar en detalle este tipo de estructuras. Es muy importante recalcar acá que, ¿por qué se dio el avance de la nanotecnología en estos últimos 20 años? Se dio justamente por el avance tecnológico. La aparición, el perfeccionamiento de técnicas como la microscopía electrónica, que es antigua, pero que en los últimos años ha mejorado muchísimo. La microscopía de efecto túnel, que nos permite visualizar o estudiar átomos a nivel individual a una resolución atómica con una fina punta que tiene dimensiones nanométricas. Y este mismo equipo se utilizó por científicos de la empresa IBM para obtener este tipo de tallado a nivel nanométrico, en donde con esta punta fueron manipulando átomos de argón y los colocaron en estas posiciones. Fíjense que esto es muy interesante porque uno colocando átomos está construyendo de alguna manera una nueva forma de agregación de átomos que genera propiedades químicas, físicas diferentes y aplicaciones diferentes. Sin hablar de las aplicaciones que podemos tener en reducir el tamaño de una memoria, de un chip y reducir un computador. Todo esto fue acompañado de una gran inversión a nivel de nanotecnología en el mundo. En Estados Unidos se ha hecho una fuerte inversión en nanotecnología. Y esto partió desde el año 2000, en el cual Bush, el presidente Clinton, anunció que se iban a financiar proyectos de investigación en el área de nanotecnología. Y a partir de ahí siguieron Europa, Japón, China y otros países. ¿Qué propiedades especiales tienen estas nanopartículas? Todo tiene relación con el tamaño. El tamaño hace que esta materia organizada de esta manera tenga esas propiedades especiales. Este pequeño tamaño hace que la partícula, bueno, si es muy pequeña, va a tener en su superficie una gran cantidad de átomos que se encuentran en esa superficie y pocos átomos que se encuentran en el interior de esa partícula. Eso hace que esos átomos que se encuentran en esa superficie interaccionen con el medio de una manera muy especial, dando una elevada reactividad. O sea, las nanopartículas son mucho más reactivas que el material en estado a granel. Y las propiedades ópticas, por ejemplo, para el caso de las nanopartículas metálicas. Como explicaba el doctor Fernando Lund, aquí tenemos un oro a granel, un lingote de oro, que todos lo conocemos. Tiene una coloración brillosa, amarillenta. Y tenemos aquí una solución de nanopartículas de oro observadas por microscopía electrónica aquí, que miden aproximadamente 12 nanómetros y se encuentran en la solución acuosa. Si uno irradia, aquí no puedo, uno puede irradiar, puede con un láser irradiar esta solución y va a ver que la trayectoria del láser se mantiene, se puede observar muy claramente la trayectoria de ese láser y eso se debe a que estas partículas son coloides, son partículas en solución y todo tiene relación con su tamaño y con esos electrones que se encuentran en la superficie, con la gran superficie que tiene esa nanopartícula. Esto también hace que, por ejemplo, aquí tenemos una nanopartícula que podría ser de oro, de hierro, de algún polímero, de cualquier material que tiene una gran superficie por ser nanopartícula, puede interaccionar con el medio de una manera muy especial, o sea, hay una elevada reactividad y esto puede ser positivo o negativo. ¿Negativo por qué? Porque imagínense que nosotros inyectamos una partícula en la sangre. Rápidamente esta partícula podría empezar a reaccionar con un montón de proteínas de la sangre y generar un efecto tóxico grave. ¿Positivo por qué? Porque nosotros podemos recubrir esta partícula con moléculas que nos hagan llegar a sitios determinados del organismo. Imagínense que quisiéramos llegar con esta partícula a una célula tumoral. Le agregamos a la partícula un anticuerpo que nos reconozca la célula tumoral, entonces podríamos dirigir selectivamente esta nanopartícula hacia la célula tumoral. Las nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas de cobalto, magnéticas, también tienen una propiedad, como explicaba el doctor Wang, de agregarse de una manera determinada, dando estructuras supramoleculares que a veces son muy curiosas. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica en donde podemos ver una forma de corazón de estas nanopartículas. Otro efecto importante en las nanopartículas metálicas es el denominado efecto plasmón, que se relaciona con todo lo que estuvimos hablando, que tiene que ver con el color, la forma y el tamaño. En este efecto lo que podemos ver aquí es que si cambiamos el tamaño de la partícula, cambia la coloración de la solución. Por ejemplo, esta solución tiene tamaño de partícula mucho más grande que esta solución de la izquierda. También podemos cambiar, según la forma de la partícula, la coloración de la solución. Y la interacción que se da entre la nanopartícula y la radiación electromagnética no genera una interacción con estos electrones que se encuentran en la superficie. Se produce una gran absorción de energía muy eficiente y esa gran absorción de energía también se disipa. De manera tal que podemos calentar selectivamente una determinada zona del organismo, como vamos a explicar ahora. Lo que tenemos aquí son nanopartículas unidas a moléculas y moléculas que se encuentran libres. Si nosotros irradiamos este conjunto, ya sea con un láser o con microondas, se producirá una gran absorción de energía, como les decía, por ejemplo, por el efecto plasmón, y se van a calentar las moléculas que están cerca de las nanopartículas y no las que están libres. Fíjense lo útil que puede ser esto para una especie de cirugía molecular. Si nosotros somos capaces de dirigir estas nanopartículas a una célula tumoral, irradiamos, podemos calentar y destruir esa célula. La clave de todo es ser capaces de dirigir selectivamente, inteligentemente la nanopartícula hacia el sitio de acción que son las células tumorales y no destruir las células aledañas sanas. Para poder hacer esto necesitamos radiación electromagnética. La radiación puede ser de diversa índole. Puede ser radiación infrarroja, radiación visible o microondas. Y lo importante es que la radiación penetre. Imagínense que nosotros tuviésemos un tumor en el hígado y dirigimos las partículas al hígado. Tenemos que irradiar y calentar localmente para destruir las células tumorales. Necesitamos que nuestra radiación penetre y para eso lo que se usa es radiación infrarroja. La radiación infrarroja tiende a penetrar. ¿Por qué? Porque moléculas como la hemoglobina o como el agua no absorben y dejan pasar, son transparentes de alguna manera a la radiación infrarroja. De esa manera podemos calentar en lugares profundos del organismo. Las nanopartículas existen diversos grupos en el mundo, trabajando en distintas aplicaciones de nanopartículas. Podemos hablar de uso de nanopartículas para sensores, para purificación de aguas, para diversas aplicaciones. Nosotros en el laboratorio estamos abocados a este tipo de aplicaciones como terapia de cáncer, mejorar la entrega de fármacos, propiedades antibacterianas de nanopartículas. Y quiero mostrarles esto porque, bueno, esto es muy futurista para los años 70, corresponde a la ficha de la película El viaje fantástico, en donde se miniaturizaban a cuatro investigadores, se los colocaba dentro de una micronave, se los inyectaban en el torrente sanguíneo y esa micronave disparaba las células tumorales del paciente. La idea era matar una célula selectivamente. A lo que apunta la nanomedicina es a poder matar una célula, no cuando ya tenemos un tumor de milímetros o de micras, con suerte. Y también poder detectarlo cuando tenemos cinco células, no cuando tenemos 100.000 células. 100.000 células puede ser muy tarde, que es el tamaño que tiene un tumor pequeñito. Y podemos hablar de distintas nanopartículas, nanopartículas metálicas, nanopartículas, nanotubos de carbono, nanostructuras como fulerenos, dendrímeros, nanoliposomas, que son nanopartículas lipídicas. Y nosotros estamos abocados a las nanopartículas metálicas. Para nosotros en Chile, este es un punto muy importante. Nosotros, bueno, Chile, como se ha mencionado, es un país con mucha riqueza natural y los metales son extraídos diariamente y es una fuente muy importante para Chile. Metales como el oro, metales como el cobre, metales como el litio, elementos como el litio, la plata, pueden tener muchísimas aplicaciones en medicina, como vemos aquí. Por ejemplo, destrucción de tumores por irradiación para cáncer. ¿En qué consiste esto? Nosotros, como les comentaba, podemos dirigir nanopartículas magnéticas hacia células tumorales, irradiar y destruir selectivamente las células sin afectar a otras células aledañas sanas. Me gustaría que veamos un pequeño video de dos minutos en el que lo que se muestra es la aplicación de una compañía europea, MagForce, en la que se utiliza... Nanopartículas magnéticas. El centro de la terapia de MagForce es el nanopartícula, consistente de oxido de olor. La partícula está cubierta por un coating patente, que asegura una buena estabilidad y división de las particulas de olor. En el tímor de la tímor. Además, apoya el proceso por el que las particulas se absorben en las células de cáncer. El tamaño de la partícula es decisivo para la terapia. La diameter measures some 20 nanometers y es thus 500 times smaller than a red blood cell. 1 milliliter of the particle solution contains nearly 17 trillion single nanoparticles. This high density makes efficient treatment possible. At the beginning of the therapy, the nanoparticles are injected directly into the tumor. The tumor in this particular case is a glioblastoma, a malignant brain tumor characterized by aggressively growing cells. On the microscopic level, the healthy cells can be seen on the left and the tumor cells on the right. After being injected, the nanoparticles spread out in the spaces between the tumor cells. The patient now enters the therapy device in which an alternating magnetic field is produced which is of no danger to humans. This field affects a 100,000 times alternation of the magnetic poles within the particles per second, creating warmth which is precisely regulated from outside. The warmth forces the particles into the spaces between the tumor cells which makes it easier for them to be absorbed into the cell. This application is repeated and the thermal effect increases visibly. The particles begin to oscillate causing the cancer cells to die either from active self-destruction or from swelling until they literally burst. Tumor growth is stopped and the destroyed cells as well as the nanoparticles are discharged by the body in a natural process. As a rule, the one hour minimal invasive treatment is repeated six times. However, the particles are only injected once, thus making the therapy especially gentle on the patient. The treatment is used in the clinic in Germany and, as we saw, it can be the solution for some types of glioblastomas. En nuestro laboratorio, desde hace ocho años, estamos trabajando en el uso de nanopartículas para la destrucción de agregados amiloides presentes en la enfermedad de Alzheimer. Estos agregados, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en la cual se producen agregados de la proteína beta-amiloide, que son agregados tóxicos, neurotóxicos, y si nosotros podemos destruir estos agregados, podemos evitar la formación, la muerte de las neuronas. Nosotros desarrollamos un método que consiste en unir nanopartículas de oro a las fibras amiloides y a las fibras de estas proteínas, que son la proteína tóxica, y radiar y producir la destrucción de estos agregados. Aquí lo podemos ver, tenemos agregados de la proteína amiloide tóxicos unidos a nanopartículas. Si nosotros irradiamos esto, podemos producir la destrucción, y la gracia es que podemos destruir estos agregados usando una muy baja energía, una energía similar a la de un teléfono celular, seis veces menor en realidad. Lo cual es muy relevante para una aplicación biomédica. Otra de las aplicaciones que estamos desarrollando en el laboratorio es el uso de nanopartículas de plata y también de nanopartículas de cobre para destruir microorganismos. Lo que podemos ver aquí en esta placa es que en estas zonas donde no se ve blanco, se ve más oscuro, corresponde a zonas donde actuaron las nanopartículas de plata, y eso se da justamente por el efecto antibiótico que tienen estas nanopartículas. Eso imagínense lo útil que podría ser para una aplicación hospitalaria donde preparemos una superficie que contenga nanopartículas y pudiera ayudarnos a destruir microorganismos o evitar que estos proliferen. Otra aplicación de nanopartículas es el uso de nanopartículas para mejorar el contraste de una imagen. Fíjense, esto corresponde a un tumor en un conejo. Aquí se puede ver por resonancia magnética una mala resolución de la imagen. Si nosotros inyectamos a este tumor con nanopartículas de óxido de hierro, se puede ver una mejor resolución de la imagen, mejorando así la resolución de este tumor. Y en este sentido, a lo que apunta la nanomedicina es a poder detectar, no con mayor resolución solamente, sino con mayor sensibilidad, poder llegar a ver cinco células, una célula tumoral si fuese posible. También las nanopartículas magnéticas podrían usar, pueden usarse, se están usando para dirigir fármacos antitumorales a determinadas zonas. Imagínense que tuviésemos un tumor aquí en el brazo y nosotros inyectamos por vía endovenosa nanopartículas, aplicamos un imán, podemos concentrar a la nanopartícula en esta zona y el fármaco va a liberarse selectivamente en esa zona. Una propiedad muy importante que tienen las nanopartículas es que quedan selectivamente retenidas en los tumores. ¿Qué quiere decir? Si nosotros inyectamos por vía intravenosa nanopartículas y hay un tumor, las nanopartículas van a tener un cierto tropismo hacia el tumor. ¿Por qué? Porque en los tumores existe una irrigación anormal y además existen poros. Si la partícula que viene viajando por la sangre penetra aquí, le va a costar salir y por el poco drenaje que tiene este tumor, va a quedar encapsulada en esa zona. Entonces nosotros podríamos usar esto para liberar un fármaco, por ejemplo, o podríamos aprovechar e irradiar y destruir estas células, como les explicaba anteriormente. El futuro de la nanomedicina tiende también a esto, lo que es la denominada teranosis. Teranosis significa, este concepto significa diagnóstico y terapia en un mismo procedimiento. Que vemos aquí un tumor. Si inyectamos estas nanopartículas representadas en verde, se van a acumular selectivamente en el tumor y nosotros podemos observarlos por métodos de imaginología, ya que el metal nos permite visualizar con mejor resolución. Y en el mismo procedimiento podríamos al paciente irradiarlo y ver si fuimos capaces de destruir ese tumor. Todo en un procedimiento. Este es el futuro de la nanomedicina a lo que se apunta. Bueno, contarles que hay más aplicaciones de nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas de albúmina, que se denomina ambraxanel, medicamento, para mejorar la actividad y hacerla más selectiva del paclitaxol. El paclitaxol es un fármaco que se usa para terapia de cáncer de mama. Y empleando nanopartículas de albúmina, se pueden reducir los efectos colaterales de la quimioterapia y aumentar también la solubilidad del fármaco. Preguntas que uno se hace cuando piensa en nanopartículas es qué pasa con las nanopartículas en el organismo. Si las voy a inyectar, se van a eliminar. ¿Qué pasa con las partículas de Santiago, del aire? En Santiago hay un montón de partículas en el aire. ¿Qué pasa con las nanopartículas? ¿Cómo se van a eliminar? ¿Qué va a pasar? Si la partícula llega donde queremos que llegue, es una pregunta clave. Y si son tóxicas. Hasta ahora hemos hablado de todas las virtudes que tienen las nanopartículas. No he dicho nada de la toxicidad. Por eso es importante también mencionar algo de esto. Nosotros, según con qué recubramos las partículas, podemos hacer que lleguen al cerebro y nos lleguen a nuestros agregados amiloides, lo cual posibilita el uso. Lo importante, la clave aquí es con qué recubrimos estas partículas. Per se no llegan, pero si las recubrimos con algo, van a llegar. También, lo importante de este experimento, aquí tenemos esta nanopartícula, se la marcó con flúor 18, un isótopo radioactivo, y se hizo tomografía de positrones. Y lo que vemos aquí, donde hay coloración, significa que hay radioactividad, o sea que hay nanopartícula. Lo que se puede ver, que al cabo de las dos horas, las partículas comienzan a eliminarse. Lo que vemos aquí es la orina, y aquí, o sea, la vejiga, y lo que vemos acá es el intestino. La buena noticia es que las nanopartículas se empiezan a eliminar del organismo por vía renal y también por vía biliar, o sea, por el intestino, por las heces y por la orina. Un aspecto importante es la toxicidad, como dijimos. Con qué esté recubierta nuestra partícula y el tamaño que tenga, va a tener una influencia directa sobre la toxicidad. Por ejemplo, una nanopartícula que está cargada muy positivamente, representado aquí, puede penetrar una célula, pero también la puede augeriar, y eso produce toxicidad. Una nanopartícula que no tiene carga, carga neutra, posiblemente no interaccione con la célula, pero tampoco va a entrar y no nos puede ser que no nos sirva para nuestros fines terapéuticos. Nosotros hemos hecho un estudio donde administramos a ratas durante siete días nanopartículas en diferentes dosis y evaluamos los efectos a nivel de diferentes tejidos. Lo que puede observarse es que no se observan daño a nivel histopatológico en los animales tratados con un tratamiento de siete días y en inyección de altas dosis de nanopartículas, en este caso de oro. Bueno, para terminar, un poco decir que la inversión, que el número de artículos, de publicaciones en los últimos años se ha crecido exponencialmente en lo que es nanotecnología y en mucho menor grado, pero también tiene una actividad creciente, es en la nanotoxicología que estudia los aspectos toxicológicos de los nanomateriales. Se espera para el futuro que en los mercados la inversión, digamos, esta inversión que existe actualmente en nanotecnología redunde en el movimiento de billones de dólares, como les explicaba, por ejemplo, en el campo farmacéutico, el caso del ambraxan, esa nanopartícula que se utiliza para terapia de cáncer, para dar un ejemplo concreto. En Chile, ¿qué pasa en Chile? Bueno, hay poca producción en el área, pero de buen nivel hay aproximadamente 30 grupos que hacen nanotecnología, este es un trabajo reportado por el doctor Guillermo González de la Universidad de Chile y vemos que la mayor actividad está en la Universidad de Chile, la USACH, la Universidad Católica, Universidad de Concepción, como vemos ahí. Como les decía, 30 grupos, ¿qué es necesario para poder hacer investigación de primera? Como he hecho mucho hincapié en lo que es la caracterización de los nanomateriales, necesitamos tener equipos para la caracterización, como lo que les mostré, microscopios electrónicos de buena resolución, de alta resolución, microscopios de fuerza atómica, diferentes técnicas que nos permitan hacer nanotecnología de punta. Eso se podría lograr a través de un centro de equipamiento mayor, por ejemplo, administrado por Conicet, al que tuvieran acceso distintos grupos universitarios, seguir formando recursos humanos en este área y como se dijo al inicio de este congreso, creación tal vez de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que podría potenciar las distintas áreas de la ciencia. Se espera, como les decía, que tener terapias más selectivas, más efectivas con la nanomedicina, se espera también poder detectar mucho más precozmente un tumor cuando hay cinco células, no se mil, una teranosis, diagnóstico y terapia en un solo procedimiento y es muy importante evaluar los efectos tóxicos de los nanomateriales tanto en Chile, nuestros nanomateriales del aire, por ejemplo, como en todo el mundo. Para terminar, contarles una anécdota. En el año 2003 yo trabajaba en el Parque Científico de Barcelona. Un día llegué a la mañana y me encontré esta leyenda que decía naturaleza libre, salvajes, ni transgenia, ni nanotecnología. Es un poco la opinión que generó en la sociedad esto cuando estaba en pleno crecimiento en aquel momento en España y, bueno, el mensaje de esto un poco es que, bueno, tenemos que ser cautelosos, nosotros como investigadores tenemos que evaluar los efectos posibles, efectos tóxicos, pero también explorar todas las posibilidades que tiene esto que son innumerables. Y, bueno, nosotros estamos en el Campus Norte de la Universidad de Chile en la Facultad de Farmacia, Quinto Piso y las distintas agencias que han permitido hacer parte del trabajo que les comentaba y agradecerles mucho por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!